Con la mente abierta y los ojos al revés uno pierde la conciencia y despierta el interés Me parece un insulto ver un folio tan desnudo que desea ser el felpudo de un necio con estrés Y si hace falta me mudo, apesta este planeta pero aún no puedo así que buscaré una metralleta Doy vueltas y hago circunferencias que constan en los informes de esa loquera como incidencias y como fallos de convivencia Chequea el comportamiento que esperabas que hiciera, con esta camisa de fuerza solo impedís que el sujeto se mueva Soy de mente inquieta, para ti será un problema que las neuronas que me quedé conecten en algún punto de la corteza cerebral en mi cabeza No esperes a que suceda yo, soy el mejor invento desde que apareció la rueda Tú anota bien mi nombre, déjame que te eche una firma, estoy tratando de escaparme y no parando a hacerme pruebas El fanatismo me subleva y todo lo que conlleva ni unos gusanos de mierda Van a comer mi carne muerta porque sería canibalismo, ¿no? Algo te alerta, un mecanismo de tu cerebro que ante el peligro te despierta Cuando veas como conectan la máquina de electroshock Desheras el palco VIP pa' verlo como espectador Mi sangre es tinta big, me va matando sin pit stop Yo sé que cartas tienes antes de que salga el flop Cumpliré cincuenta, seguiré pensando en cuando sea mayor Saltar cuentas con el mundo cuando no interprete un rol En un lago de etanol no hay un sol que arda más En mi barco sin timón nada se deja al azar Aquí ya hay muchos locos, ¿o acaso lo serán ellos? Nos encierran por el miedo de que quede al descubierto Que tenemos otra forma para verlo Mismo que ven ellos de entender unos conceptos más allá de este universo Corten, que te está llegado demasiado lejos Por las ideas que salen de nuestro entrecejo Salir de esta habitación es como decía Dios Al mundo que nos atrapa haciéndonos viejos Corten, que te está llegado demasiado lejos Por las ideas que salen de nuestro entrecejo Salir de esta habitación es como decía Dios Al mundo que nos atrapa haciéndonos viejos Loco, perdí, amanezco, no diferencio Entre noche y día me retienen porque pienso Llega a lugares diferentes Mis gentes conectan la mente como galla y su planta madre Dentro de un antro siniestro flipando Con la medicación que me están dando Mis hemisferios medios están rozando Diferencias de realidad o ficción Mientras el tiempo no está pasando Enfermo del cambio, del diezmo de espacio Por una población presa del agravio Llaman la atención las pastillas de mi botín Que más de una semana en el calcetín las llevo guardando Entiendo ahora el patio Problemas más serios de los que tengo en el cráneo Transmite mis presagios Algo instantáneo, un coeficiente que desciende Solo pretende que nos miremos desde el andamio Al horizonte, el futuro del hombre acorde con ese corsé Que nos mantiene en orden Analogía de un loco Cune constelaciones Líneas de nasta que apta las falsas situaciones La vida es un espejo con el que mejor que nos corten Sin falta de orbe Guiando un norte y corrompe por dentro Más vulnerable, cada vez más torpe De cara al futuro que se desconoce y es incierto Y si lo acepto no soy yo Submuerto, en esta habitación no corre el fresco Miel, Lorenzo da calor al borde de la convulsión Si estás escuchando esto posiblemente yo ya esté muerto Hostia, qué coño está pasando en mi cerebro Lo entiendo todo y después no lo recuerdo Hablo solo en alto creyendo que algo canto Pensando definitivamente Estoy enfermo